Si hay algo que destacar esta temporada es que en el soque se respira un aroma cafetalero, puesto que hay dos colombianos que no solo salieron buenos para el fútbol, sino que también para el baile, demostrándolo en cada festejo. Dos de nuestros ofensivos felinos, Avilés Hurtado y Franco Arizala, decidieron conocer un lugar típico de nuestra ciudad, el Parque de la Marimba. Espectacular, creo que me siento como en casa, gracias a Dios la gente se ha portado muy bien conmigo y con mi familia. Y bueno, esperemos que las cosas sigan saliendo bien para seguir que el equipo siga fluyendo. Creo que es una gente que es muy cálida, que por ahí se han brindado un apoyo incondicional antes y ahora que estoy de vuelta. Y la verdad es de agradecer. Estos dos colombianos no solamente se entienden en la cancha, sino que también decidieron probar suerte en la pista de baile, demostrando sus mejores pasos. Sí, por ahí nos estamos dando cuenta que la gente se divierte con este tipo de música, con este instrumento. Y la verdad es agradable verlos bailar. Lastimosamente ese no es nuestro ritmo, o en mi caso. La verdad es que es alegría, siempre lo tratamos de implementar desde el camerino. Y bueno, es la música que nos hace felices a nosotros. Cada vez que la escuchamos nos sentimos muy felices. Entonces, como te digo, en el terreno de juego hay que divertirse y así lo hacemos. La verdad es que mi pasión es lo que sé hacer, lo que me gusta, lo que amo. Creo que por lo que muero, siempre que veo un balón estoy contento y feliz. Y lo que me está dando de comer, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Esperemos seguir así. Incluso aquí en mi primera temporada y ahora he contado con la suerte de tener a varios compatriotas. Y la verdad para mí es un orgullo tener al lado compañeros como los que he tenido. Ahorita me tocó con Aviles y el Rifle, que son más que buenos jugadores, grandes personas. Y nada, ese ambiente que vivimos afuera de la cancha, tratamos de trasladarlo dentro de la cancha. Y bueno, eso hace que nos entendamos tan bien. La humildad y sencillez de estos jugadores quedó demostrado, dándose el tiempo para atender a los aficionados del equipo chapaneco, regalando boletos y tomándose alguna que otra foto. ¿Tu música favorita? La mía, la salsa. Por ahí ya le sigue el reggaeton, un poquito de perreo, ya tú sabes, ¿no? Pero la salsa es lo primordial. ¿Y tú, Franco, tu música favorita? No, la marimba. La música de la marimba es lo mejor. ¡Ja, ja, ja! Pedirle a Dios que nos dé salud, que nuestras familias siempre estén bien. Eso es lo más importante para uno como persona. Y nada, en la vida hay muchas aspiraciones. Ahorita, a corto plazo, queremos primero conseguir cosas grandes aquí con Aguares. Siempre tener salud, estar con mi familia unido, es una bendición que la familia esté sana y estemos unidos. Y en el fútbol creo que mi aspiración ahorita mismo es la clasificación a la liguilla con Aguares y por ende pelear por el título. Con imágenes de Martín Camacho para Aguares TV, Vicente Ramírez. Gracias, ahí le vamos a meter un... ¡Ay, ay, ay, ay!